En el Paseo de la Costa, en Chulechuel, la feria del productor al consumidor, donde todos los puestos empiezan a armarse desde temprano para recibir la visita de mucha, mucha gente. Yo traigo pasteles, rosquitas, tortacitas, alfajores, pan, torta 80 golpes, budines. ¿Todo hecho por usted? ¿Lo ayuda a alguien? Cuénteme. No, sola, sola. Hago sola yo las cosas. ¿Se levanta bien temprano el día anterior para traer todo fresco? Ayer todo el día haciendo los pasteles y hoy me levanté a las 6 de la mañana para hacer lo demás. ¿Se puede decir que ayuda esto a la economía familiar? Sí, sí ayuda, sí ayuda. Yo vivo sola, así que a mí me ayuda, me ayuda. Traemos nada más que ahora en invierno traemos nueces y almendras y una otra cosita, que en caso en el verano traemos otras cosas, hortalizas, todo lo que producimos, pero en invierno defendemos con esto. ¿Y se defiende y bien? Cuénteme. Sí, bien, es un paliativo más, es un agregado un poquito más a la jubilación, entonces bueno, ya con eso es como si fueran dos jubilaciones. ¿Se puede decir que es un buen empujoncito para la economía familiar? Sí, bueno, un empujoncito es importante, importante para todo, porque no es lo mismo el lunes salir con lo que juntamos acá que sacar de los ahorros, si es que tenemos ahorros, pero bueno, es lo que hay. Oh, hace tiempo, mucho. Bueno, ¿y acá en la feria? Acá en la feria como 5 años. Bueno, ¿bien? ¿Le va bien? Sí, bien. Bueno, ¿viene usted, pero aparte que con la familia? Sí, con familia, todo. Tengo un emprendimiento, soy sin gluten, y participo en la feria ya hace un año y medio, con panificación dulce y salado, y es lo que la gente está acostumbrada a comprar. ¿Y se puede decir que te va bien, que es una ayuda para la economía familiar? Sí, la verdad que es una ayuda, y siempre digo que agradezco el espacio que tengo, y sí, es una ayuda, la verdad que es una ayuda económica. ¿Vos sola o con alguien más lo haces? No, trabajo sola. Más de 30 años estoy haciendo artesanía. Está bien, bueno, así que todo un ícono en el tema de la artesanía. Sí, sí. ¿Y cómo te va en la feria? Bien, sí se vende, ¿eh? Bueno, en invierno se pone un poco más pesado, ¿viste? En invierno, pero ya en verano ya cambia todo, ¿no?